Tiene la palabra la diputada Aiguazol. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Hoy estamos ante un proyecto de ley que en lugar de promover el progreso y la eficiencia en nuestra provincia, amenaza con asfixiar el motor económico de Catamarca bajo el peso de una burocracia desmedida. Este proyecto, bajo la aparente noble intención de mejorar el control del transporte de carga, en realidad lo que propone es un laberinto administrativo que encarece, complica y ahoga a nuestras empresas. Este es el camino que queremos seguir. Queremos ser recordados como los responsables de poner un freno al crecimiento y al empleo de nuestra provincia. Hablar de transparencia y trazabilidad suena muy bien en el papel, pero en la práctica este registro solo añadirá costos innecesarios, tiempo perdido y una intervinable lista de trámites que lejos de ayudar entorpecen. Las empresas de transporte ya cargan con suficiente peso. No necesitan que el Estado les ponga una piedra más en la mochila. La creación de este registro en manos del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte es simplemente inflar la estructura estatal sin aportar soluciones reales. Estamos fabricando un elefante burocrático que no hará otra cosa que devorar recursos y ahuyentar la inversión. Y cuando digo devorar recursos, me refiero a tiempo, dinero y energía que nuestras empresas deberían estar destinando a producir, a generar empleo, a crecer. Y no olvidemos las sanciones que plantea este proyecto, multas desproporcionadas, suspensión de permisos y la posibilidad de cerrar empresas por incumplimientos mínimos. Realmente, ¿creemos que este tipo de intimidación va a mejorar el transporte en nuestra provincia? Esto es un golpe directo a la libertad del emprendedor, un golpe que Catamarca no se puede permitir. Señores legisladores, en lugar de poner obstáculos, deberíamos estar derribándolos. En lugar de ahogar a nuestras empresas con más regulaciones, deberíamos estar dándoles el oxígeno que necesitan para prosperar. Este proyecto de ley es un error, un retraso, y por eso nosotros no vamos a acompañar. No dejemos que la burocracia venza el progreso. Defendamos la libertad de nuestros empresarios, defendamos el futuro de Catamarca. Muchas gracias.